Hola, bienvenido a Ola Pública. El tema que vamos a tratar hoy es sobre el medio ambiente. Se llama los recursos y el desarrollo sostenible. Los puntos que vamos a tratar van a ser el primero, que vamos a hablar un poco sobre la ciencia ambiental, es decir, todo lo que son las ciencias ambientales, la ecología y todas aquellas ciencias biológicas que tienen que ver con el estudio del medio ambiente. En el segundo punto hablaremos sobre desarrollo sostenible, es decir, es un concepto que implica el desarrollo de las sociedades sin comprometer la necesidad de las generaciones futuras o incluso de las nuestras. El tercero, a partir del tercero vamos a hablar sobre recursos. Vamos a empezar con los recursos hídricos, que son, digamos, los más básicos, los más necesarios para cualquier sociedad. Pasaremos a hablar de recursos minerales energéticos, muy importante para las sociedades modernas. Y por último hablaremos sobre los recursos de la biosfera, es decir, todos los seres vivos que conformarían o que conforman recursos para nosotros y para el medio ambiente. Bueno, pues espero que os guste este tema y vamos a empezar con el primer punto. Bueno, pues hablamos sobre los recursos. ¿Qué son los recursos? Pues básicamente cosas o materiales o seres vivos que el ser humano pueda aprovechar, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, estos recursos que el ser humano puede aprovechar, los podemos agrupar en naturales, si vienen del medio ambiente, es decir, si el ser humano puede acceder a ellos, aprovecharlos de alguna manera, o culturales o humanos. ¿Qué son recursos culturales o humanos? Pues, por ejemplo, cómo de avanzadas están las sociedades, el arte, la tecnología, la formación de organización social, todo eso van a ser recursos culturales o humanos. ¿Qué importancia y qué relación tienen el uno con el otro? Básicamente, imaginaros, hace muchísimo tiempo, en la prehistoria, los recursos naturales estaban ahí, pero muchos de ellos no eran utilizados por el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no poseía recursos culturales o tecnológicos suficientemente avanzados como para poder aprovechar ciertos recursos naturales. Entonces, ¿quién es que no? Están directamente relacionados el uno con el otro, porque depende de los recursos culturales el aprovechamiento de los recursos naturales en bastantes ocasiones. Esa es la relación que tienen el uno con el otro. Ahora bien, si nos centramos en recursos naturales, yo me voy a encontrar con tres tipos diferentes de recursos. El primero van a ser recursos no renovables. ¿Qué son recursos no renovables? Aquellos cuyo tiempo de generación o de renovación es tan grande que en una vida humana o incluso en varias generaciones humanas ese recurso no se va a volver a generar, no se va a volver a renovar. Con lo cual, son unos recursos que sí que es verdad que nos ofrecen muchísimas ventajas. Mucha energía, por ejemplo, el petróleo, que básicamente es la base de las economías mundiales hoy en día. Básicamente están varios tipos de minerales que utilizamos, ahora muchísimos como el cadmio, por ejemplo, que se utiliza o el plomo o el litio. El litio especialmente que se utiliza para las baterías. Todos esos minerales que se utilizan para generar componentes electrónicos. Todo eso tiene una fecha de caducidad porque tarda muchísimo tiempo en generarse. Hablamos de tiempos geológicos, es decir, puede ser que sean miles de años o en la mayoría de las ocasiones cientos de millones de años. Por ejemplo, el petróleo, que se formó básicamente en el mesojoico. Hará como unos 252, 183 millones de años. Con lo cual, pues estamos hablando de unas cifras muy, muy elevadas como para poderlas tener en cuenta a la hora de que si nosotros las empleamos mucho y tenemos ciertas reservas que están limitadas, esas reservas se van a ir agotando. Entonces aquí tenemos un problema. Si yo, como sociedad, necesito de un recurso no renovable para poder sustentar mi economía, lógicamente esos recursos, según se van utilizando, las reservas van menguando. Sí que es verdad que se van descubriendo nuevas reservas o nuevos yacimientos de minerales que hacen que la reserva vuelva a aumentar, pero en general la tendencia es que esas reservas se van haciendo más pequeñas. Luego entonces tengo un problema. Si yo quiero seguir con mi grado de desarrollo como sociedad, tengo que mirar por utilizar otro tipo de recursos que sí que se puedan renovar. Es decir, que yo puedo ir utilizando para no gastar estos de una manera tan rápida, de una manera tan voraz como se hace actualmente. ¿Cuáles son ese tipo de recursos? Los recursos renovables. Estos recursos se renovan tan rápidamente que el ser humano puede utilizarlo sin temor a que se pierda. Dos ejemplos muy claros de este tipo de recursos renovables serían, por un lado, la luz solar, que de eso siempre vamos a tener. Y, por ejemplo, el viento. O, por ejemplo, la energía que surge de las mareas. Por ejemplo, otro ejemplo más. Todos esos recursos renovables los podemos utilizar. ¿Y de qué manera los podemos utilizar? Pues, por ejemplo, extrayendo energía de ellos. De la luz solar, mediante unos paneles que son unas estructuras fabricadas por el hombre, que lo que hacen es captar la luz solar, se puede generar energía. En este caso tenemos unos paneles que se llaman fotovoltaicos que generan energía eléctrica a partir de la luz del sol. Hasta hace nada, hasta este vídeo lo estoy grabando en abril de 2020, hasta hace nada, los paneles fotovoltaicos solo generaban un 30% de la energía que le llegaba. Es decir, tenían un 30% de eficiencia. ¿Qué ocurre ahora? Que se ha inventado un nuevo panel que incluso puede llegar hasta el 80%. Con lo cual, estos recursos renovables, gracias a que la tecnología está avanzando, cada vez son más aprovechables. Tenemos que tomar la ventaja de ello. Y luego tenemos el tercer tipo de recurso, que son los potencialmente renovables. Es decir, estos son recursos que se renuevan, pero lo hacen más lentamente que los renovables. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo extraigo o utilizo mucho estos recursos, pueden llegar a agotarse por completo. Esto ya ha pasado. Por ejemplo, los recursos pesqueros son recursos potencialmente renovables. Pero, si cierta especie que yo pesco, digamos que no le da tiempo a generar nuevas poblaciones de individuos, debido a que se está sobreexplotando esa especie por la pesca, puede ser que esa especie se extinga, debido a que no hemos dejado un tiempo de renovación para ello. Por ejemplo, el agua, que aunque siempre está ahí, sobre la tierra, lleva un ciclo del agua, que es renovable, pero cuando uno mira como ser humano, el agua como recurso para un lugar en concreto, ese agua puede ser potencialmente renovable. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que tenemos aquí en España. En Castilla-La Mancha hay un sitio que se llama las tablas de Daniel, que es un, básicamente, que tiene un acuífero muy grande, un sitio donde hay agua subterránea, que incluso salen a la superficie. De hecho, es un humedal, es una zona con muy poquita agua, pero que siempre está encharcada. Si yo cojo y exploto el acuífero, que es, extraigo aguas de pozo de las aguas subterráneas que hay allí, para, por ejemplo, regar viñedos, y lo hago de una forma no sostenible, al final, lo que acabo es sobreexplotando el acuífero. ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues que el nivel del agua, del humedal, cada vez va a ser más bajo, hasta que llegase casi por completo. Entonces, si no dejamos tiempos de recarga para esa humedal, pues podemos quedarnos sin agua en ese sitio. Luego, estaría considerado como un recurso potencialmente renovable, pero tenemos que dejar un tiempo para que se renove. Bueno, pues hasta aquí los tipos de recursos. Vamos a ver a continuación cómo el ser humano, a lo largo del tiempo, ha ido aumentando su población y cómo eso puede afectar a la explotación o al aprovechamiento de estos recursos. Así que nada, vamos a ello. Bueno, pues hablemos de demografía. Vamos a hablar sobre la evolución de la población humana a lo largo del tiempo. Así que nada, bueno, vamos a hacer un pequeño gráfico sobre cómo ha ido evolucionando la cosa a lo largo de los años. Entonces, he construido un gráfico, bueno, he hecho dos ejes. Uno de ellos, el vertical, va a ser el eje en el cual se va a ver la población en miles de millones de habitantes. 2, 4, 6, 8, 10. Actualmente somos 7 mil millones de habitantes en el mundo. Y vamos a ver cómo ha ido evolucionando esto a lo largo del tiempo, que es lo que se representa en el eje de las X. Entonces, bueno, pues esto sería en años. Esto sería el año en cuestión. Empezamos desde 1750 y avanzamos hasta 2050. Bueno, pues tomando los datos que tenemos, voy a pintar la línea de la evolución de la población humana. Hasta 1750, 1800, pues tenemos una evolución más o menos de este estilo, más o menos de este estilo, hasta que llegamos al siglo XIX. A finales del siglo XIX ocurren unas cuantas cosas importantes, que son unos cuantos avances tecnológicos, en este caso sobre medicina. También tenemos que tomar en cuenta la revolución industrial de 1789 en adelante. Toda esa serie de avances permite una nueva forma de producir, una nueva forma de aprovechar los recursos. Mucho más rápido, mucho más eficaz. Aparte de eso, tenemos que contar con que a finales de estos años, pues también hay descubrimientos muy, muy importantes. ¿Cuáles son esos descubrimientos? Pues básicamente los antibióticos por un lado, las vacunas por el otro y, digamos, avances en medicina que son tremendamente importantes para la supervivencia del ser humano. Con lo cual, si cogemos todo y lo agitamos bien, tenemos un buen cóctel que lo que permite a las sociedades humanas es evolucionar mucho más rápidamente, ser mucho más eficientes y además sobrevivir a enemigos naturales microscópicos que antes no podían ser combatidos. Con lo cual, pues ya tenemos la receta perfecta. ¿Qué ocurre a partir de 1900? ¿Por qué no crece inmediatamente? Bueno, porque aquí la población mundial, por desgracia, sabemos por historia que tenemos un par de guerras mundiales bastante cruentas, pero a partir de aquí, después de todo aquello, cuando llegamos a 1950, pues ahí ya tenemos un cambio muy importante. ¿Cuál es ese cambio? Pues se acabó las guerras mundiales, tenemos un avance increíble en todo tipo de tecnologías, en todo tipo de ciencias, por lo cual, si lo juntas tú y lo mezclas, pues ya tienes el cóctel perfecto. ¿Qué ocurre a partir de todos estos años? Pues que, si nosotros estamos en el 2020, vamos a tirar una línea hacia arriba, ¿vale? Sabemos que actualmente somos 7.000 millones de personas, tiramos otra línea hasta aquí, más o menos, y tenemos que ahora mismo estamos aquí. Pues desde aquí hasta aquí, la población humana crece de manera exponencial. Eso es lo que ocurre. Bueno, pues hasta ahí es lo que tenemos. ¿Qué le ocurre a los recursos? Bueno, pues los recursos los voy a identificar por esta línea verde que voy a pintar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, los recursos, la disponibilidad de recursos que es lo que voy a pintar yo con esta línea verde, ¿vale? Va a ir variando de una pasta de dos años. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho anteriormente. Con los avances tecnológicos, cada vez tengo mayor disponibilidad de recursos. Pues vamos a verlo. Entonces, la disponibilidad de recursos naturales, lo tenemos tal que así, ¿vale? Esto tiene que ver mucho con las tecnologías que tenemos ahora, ¿vale? Y entonces, gracias a las tecnologías, pues, esta disponibilidad de recursos crece. Pero a partir de 1980, 1990 empezamos a tener un problema, ¿cuál es? Básicamente, que aun a pesar del desarrollo de las tecnologías, digamos que la sobreexplotación de los recursos es tan agresivo, somos tantísimos que actualmente, pues, estamos en población, en tamaño de población, y nos hace muy por encima de lo que los recursos, aunque las tecnologías que tenemos hoy en día, nos permiten vivir. Y aquí es donde surge el gran problema ambiental que tenemos como sociedad. Es decir, ¿somos demasiados paralelamente? Quizás, si tuviéramos mejor tecnología, incluso podríamos ser más personas. Puede ser. Que seamos 7000 millones de personas, tampoco tiene por qué ser mucha gente o poca gente. Porque luego, realmente, también depende de la sociedad de la que vivas. Es decir, la sociedad del primer mundo gasta muchísimo, gasta muchísimos recursos, una sola persona, ¿vale? Todo eso que gasta una sola persona, todos esos recursos que gasta, a eso se le llama huella ecológica, ¿de acuerdo? Entonces, en un vídeo posterior vamos a explicar un poco mejor y vamos a saber calcular a nuestra propia. Pero si yo vivo en un país menos desarrollado, donde ni siquiera prácticamente tengo acceso a agua limpia, no tengo acceso a recursos energéticos, minerales y lo demás, pues entonces ni estoy gastando menos. ¿De acuerdo? Entonces, todo ello pasaría por redistribuir un poco la riqueza entre los distintos países, es decir, entre toda la gente que habitamos en el mundo. Pero seguimos teniendo problemas y es que estamos por encima de lo que nuestra tecnología nos permite o de lo que ese medio ambiente es capaz de generar. Con lo cual, ya tenemos un desfase. Y aquí vamos a explicar un poco o a hablar un poco sobre Maltus, ¿vale? Maltus se dedicó a estudiar estas cosas, habló o hizo básicamente una proyección de lo que pasaría en la población humana de seguir a este ritmo y entonces pronosticó, pues efectivamente, que íbamos a estar por encima de lo que sería la generación de esos recursos. Sí que es verdad que no tomó en cuenta que la tecnología iba a aumentar la capacidad de aprovechamiento de recursos, pero aún a pesar de ello hemos llegado a ese punto. A pesar de haber actualizado esas tecnologías y cada vez ser más eficientes. Bueno, pues aquí estamos ahora. Esa idea de Maltus fue una idea fantástica que, por ejemplo, uno de los grandes científicos conocidos por todos, que es Charles Darwin, tomó en cuenta para, digamos, escribir su libro sobre el origen de las especies. Con lo cual, pues todo el tema este de selección natural y todo ello, pues también fue un poco inspiración en estos estudios de Maltus. Vamos a analizar qué pasaría. Entonces, tenemos nuestros recursos. Ahora mismo estamos por encima. Luego estos recursos empezarían a aplanarse, aplanarse, aplanarse y se quedarían más o menos así. Como son muchos, incluso empezarían a reducirse. ¿Qué ocurre cuando esto pasa? Pues que no podemos mantener esa población. ¿Qué ocurre en la naturaleza? Si esto, por ejemplo, en vez de hablar de ser humano, habláramos de población de zorros, población de conejos, si disminuye la población de conejos, automáticamente la población de zorros tendría que disminuir para adaptarse a los recursos que hay. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué pasaría? Pues que, básicamente, tendríamos que alcanzar un equilibrio. Es decir, tendríamos que coincidir el número de personas con los recursos disponibles para cada persona. ¿Vale? A esto en ecología, a este punto, se le llama capacidad de karma. Capacidad de carga de un ecosistema, de un ecosistema. Es la capacidad de carga de un ecosistema. Pues es el punto, o el nivel de recursos que tiene el ecosistema, que es capaz de mantener a una cierta población. Es decir, es el máximo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va pasando? Pues que esa capacidad de carga varía. Antes, o ahora mismo, es más elevada de lo que será dentro de unos años. ¿Cuántos años? Pues ahora mismo, 2020, que es cuando estoy grabando esto, los científicos han determinado que para 2030 los ecosistemas pueden empezar a colapsar por sobreexplotación. Es decir, por sobreuso por parte de las poblaciones humanas. Si eso ocurre, esta capacidad de carga del ecosistema bajará drásticamente. Con lo cual, tendremos menos recursos disponibles de los que teníamos al principio. Y eso para una población que sigue creciendo, es decir, ¿qué es lo que se espera de la población humana? Pues lo que se espera es que para 2050, a este ritmo, alcancemos los 9.000 millones de habitantes. Esta línea azul es lo que se espera. Esto es 9.000 millones de habitantes. ¿Vale? Pero, esto es lo que se espera al ritmo actual, pero esta es la realidad que tenemos. Que la capacidad de carga está bajando, porque la estamos explotando. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un poco la idea de lo que está pasando ahora. Bueno, espero que haya quedado claro. Y nada, pues con esto estaría todo para este primer punto de la oficia mental. Os veo en el siguiente vídeo. Gracias por estar aquí.